La hermana del rey Felipe estuvo casada por más de una década. El 18 de marzo de 1995, la infanta Elena y Jaime de Marichalar se dieron el sí quiero en Sevilla. Aquel enlace que fue el primero que vivió la familia real española. Una unión que 12 años después llegó a su fin con dos hijos en común. Al respecto, Pilar Eire ha desvelado detalles que hasta ahora nadie se atrevía a contar sobre la separación de los duques de Lugo. La periodista experta en Casa Real reconoce que el drástico cambio de carácter que tuvo Marichalar tras sufrir el ictus fue lo que dinamitó su relación con la hija del rey Juan Carlos. El ataque cerebral modificó el carácter de Jaime. Pasó de ser un hombre exquisitamente educado a una persona malhumorada. La iracunda capaz de expresar las mayores inconveniencias explicó en su espacio para revista Lecturas. Además, destacó que la infanta Elena, en muchas ocasiones, trató de gestionar esa situación de la mejor manera posible pero todo se convirtió en un infierno para él y también para ella. Los comentarios desafortunados de Jaime de Marichalar pusieron en una posición muy incómoda a la hermana del rey Felipe frente a su familia. Jaime soltaba todo lo que se le ocurría. Sin filtros. Desde llamar fea a una señora a decirle a otra que iba mal vestida y su mujer trataba de arreglar sus desaguisados y sufría horriblemente. De la misma forma Pilar Eire reconoce que antes de sufrir este revés de salud ya la infanta Elena estaba considerando separarse de Jaime de Marichalar pero tuvo que aparcar por un tiempo sus intenciones para no dar una mala imagen tal como le pidió su padre, el rey Juan Carlos. No obstante, llegó un momento que no pudo más y el 13 de noviembre de 2007, se anunció el cese temporal de su convivencia matrimonial. Aunque tienen dos hijos en común, desde que la aristócrata se separó del asesor de moda, no tienen ningún tipo de relación. Hace algunos meses coincidieron en una fiesta y ni siquiera se saludaron. Lo que evidencia que hay, a pesar de los años, su separación los dejó enfrentados en lo que parece ser una decisión que se mantendrá de por vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.